Está claro que ya hemos pasado la primera parte de esta segunda fase, nos queda una segunda parte que va a ser mucho más dura y mucho más intensa, pero bueno, dentro de los cuatro partidos que quedan, seis semanas con los parones, todavía queda mucho. Bueno, no revancha como tal, o no venganza como tal, pero bueno, sí que con ganas. Lo mismo que afrontamos la segunda vuelta de la primera fase con ese objetivo de tratar de ganar a los equipos a los que no lo habíamos conseguido, pues esta vez es un poco lo mismo, intentar mejorar la primera vuelta de la segunda fase, por lo tanto creo que tenemos un reto bonito para tratar de ganar a uno de los equipos que no lo hemos conseguido hacer. Muy bien, hemos jugado siempre consecutivamente fuera de casa, no lo habíamos hecho en casa y bueno, sí que el equipo está muy cómodo jugando en casa, se está sintiendo muy a gusto y al final eso el equipo lo acaba notando. Es un equipo que dentro de lo que hizo en ese primer partido a lo que luego ha hecho sí que ha cambiado bastante, quizás no ha cambiado su estilo, sigue siendo un equipo principalmente contragolpeador, que trata de cerrarte mucho los espacios, de estar muy juntitas cerca de su área muchas veces y a partir de ahí tiene jugadoras muy rápidas arriba, jugadoras que juegan muy bien de espaldas, que son capaces de soportar la jugada para esperar sus extremos, que son muy muy rápidas, entonces, pero bueno, sí que es verdad que han cambiado diferentes aspectos, que bueno, que hace que el partido, pues sí que creemos que va a ir un poco en la misma línea de lo que ha ido o de lo que fue ese partido en la ida, pero bueno, pero sí que creemos que ciertas cosas, ciertos aspectos sí que van a cambiar. Marcar primero. Creo que siempre, evidentemente, es importante cuando te adelantas en el marcador, pero ante equipos con este estilo, con un estilo muy marcado, con un estilo contragolpeador, marcar primero y hacer que se tengan que abrir siempre es mucho más importante, ¿no?, si cabe el marcar el primer gol. Sí, como dices, nada, empieza esta segunda vuelta, cuatro últimos partidos, y sí que es verdad que el equipo viene de los tres últimos partidos muy muy buenos, pero bueno, nos enfrentamos al Racing, que fue el primero de esta segunda fase, y la verdad que tenemos ganas, ¿no?, sobre todo por cómo fue el partido de allí y de darle la vuelta y quitarnos la imagen que tuvimos. Bueno, y ya por nosotras mismas, ¿no?, el partido de allí, pues ellas nos marcaron muy rápido y luego no supimos jugar ese tipo de partido, no conseguimos meter ninguna y fuimos a remolque todo el partido. Y bueno, ya no es vendeta hacia ellas, sino por nosotras mismas, por la imagen, por seguir en la línea que ya venimos y con el objetivo tan claro que tenemos. Sí, los tres puntos y partido a partido, ¿no?, o sea, domingo a domingo. Por mucho que pensemos en Osasuna, si nosotras nos hagamos lo nuestro, al final creo que a cualquiera le gustaría estar en nuestro lugar y creo que es una situación que tenemos que aprovechar, ¿no?, dependemos de nosotras mismas, de que los demás nos estén viendo que no fallamos y seguir ahí, seguir apretando y apretar en esta última recta final que ya no queda nada. Bueno, pues un poco el que vimos allí. El Racing es un equipo que se cierra, no tiene apuro en juntarse en su área con dos líneas muy juntas y verlas venir. Y bueno, sobre todo tener mucha paciencia y que no nos comas ansiedad, ¿no?, que quizá tuvimos allí un poquito y no supimos jugarlo. Pues primero de todo, no encajar gol tan rápido como nos pasó allí en su campo. Tener muy, muy controladas, pues eso, posiblemente tengamos la mayor posesión de balón y el equipo esté muy abierto, pues controlar esas contras que son muy peligrosas de ellas. Su balón parado, que también sabemos, bueno, el gol de allí fue de un córner. Y nada, y sobre todo tener mucha paciencia, o sea, no tener prisas y ver que si van pasando los minutos y no somos capaces, pues eso, no querer hacer cada uno la guerra por su cuenta y tener paciencia que al final acabará llegando.